Este ha sido uno de los doble plays más legendarios que hemos visto en las grandes ligas, ya que en esta jugada podemos ver como el receptor le saca out a dos corredores en el home plate. Para ver esta jugada tenemos que viajar al año 2006, exactamente al miércoles 4 de octubre de ese año. Los Dodgers enfrentaban a los Mets en el primer juego de la serie divisional de esa temporada. Este doble play se dio bien temprano del juego, en la parte alta de la segunda entrada. El lanzador John Mayne fue el abridor por parte de los Mets, y en esta entrada Jeff Kent lo recibió con un sencillo es el centerfield, y J.D. Drew con un infield hit. Para así los Dodgers amenazar con dos corredores sin out y Russell Martin en la caja de bateo. El derecho le abre con la curva un poco afuera, para poner el conteo en una bola y hacer strike. Luego baja con el cambio muy afuera, y poner el conteo en dos y cero. Después Mayne le repite el cambio medio a medio, y poner el conteo en dos y uno. Luego el derecho se prepara y baja con la recta alta, y Martin conecta un profundo batazo que choca la pared. Y el Ray Finn sin perder el tiempo coge el bote, y le suelta la bola a la segunda base. Y este rápidamente realiza un tiro perfecto hacia home, para poner out al corredor a media calle. Pero esto no terminó ahí, ya que el lanzador observó que el corredor de primera siguió para home, y con voz fuerte le avisó a Martin, y este de una vez lo puso out. Pero esta pésima corrida tiene varios culpables. El primero fue Jeff Kent, quien no pudo percatar que el outfield estaba totalmente volado, y debió haber estado por lo menos a mitad de base, y no lo estaba. Y si la excusa era por el pise y corre, tampoco le estaba pisando la almohadilla por si acaso. El otro fue el kosh de tercera, quien lo mandó para home viendo que el segunda base tenía la bola, y Kent todavía estaba a mitad de base y ni así lo detiene. Pero el toyo de este kosh no terminó ahí, porque al parecer tampoco manda a parar a JD, quien nunca se fijó que el receptor había puesto out a Kent, y por eso nunca se detuvo, y ayudó a que se completara este doble play. Este grave error le costó el juego a los Dodgers, porque después de este toyo Marlon Anderson, conectó un importante hit en donde estos dos corredores hubiesen bajado tranquilamente. El partido pasó 6 a 5 ganando a los Mets, y gracias a este toyo logramos ver este raro doble play, el cual no ha sido el único, ya que en una ocasión los Yankees también fueron víctimas de una jugada similar. Y dime, ¿qué opinas sobre esta jugada? Déjame saber tu respuesta aquí debajo en los comentarios. Como sé que te gustó el video no te vayas sin dejarme un like y un comentario, te agradezco el gran apoyo, y anota estas palabras, Sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerque a Dios, tiene que creer que Él existe, y que recompensa a quienes los buscan. Nos vemos en la próxima.